Bitácoras Bitácoras presenta una reflexión de la vida creativa que se origina en el programa de residencias de Fundación Casa Wabi, en su sede Puerto Escondido, Oaxaca. Vestigios de las múltiples y diversas experiencias de los artistas en residencia, la muestra se compone de 154 piezas, de 66 creativos nacionales e internacionales, quienes han formado parte del programa entre 2014 y 2022. Fundación Casa Wabi es una organización sin fines de lucro que fomenta un intercambio entre el arte contemporáneo y las comunidades locales en tres sedes, Puerto Escondido, Ciudad de México y Tokio. Fundada por Bosco Sodi y Lucía Corredor, su misión se enfoca en forjar un desarrollo social a través de las artes, misma que lleva a cabo por medio de cinco programas clave, residencias, exhibiciones, barro, cine y biblioteca móvil. El complejo arquitectónico de Fundación Casa Wabi ha sido una fuente de inspiración constante para la creación artística. Se busca que cada pabellón o edificio responda a una de las prioridades de la misión de la Fundación. En conjunto con la sede principal de Puerto Escondido, la cual fue diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, premio Pritzker 1995, se ha construido un pabellón de barro diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, premio Pritzker 1992. A esto se les ha unido el pabellón del Guayacán, construido por el estudio mexicano Ambrosi Echegaray, el gallinero del arquitecto japonés Kengo Kuma, el pabellón de la composta de los paraguayos Solano Benítez y Gloria Cabral y más recientemente el horno de alta temperatura y los jardines del arquitecto mexicano Alberto Kalach. En conjunto, el desarrollo arquitectónico ha servido como una fuente de inspiración para la creación artística.